Este ataque irrepudiable, terrible, hacia parte de nuestro equipo del Departamento de Prensa de Televisión Nacional en la provincia de Arauco. Vamos a actualizar el estado de salud con nuestros compañeros. Vamos a Concepción. Ahí está Javier Luit con toda la información. Javier, buen día. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buen día. Tú lo decías, un hecho repudiable el que ocurrió ayer a esos de las 20.45 horas en la ruta P72S. Esto en la comuna de Tirúa porque, como lo mencionabas tú ya, un equipo de Televisión Nacional fue atacado por personas hasta el momento desconocidas. Ellos se encontraban desplegados en la provincia de Arauco cuando sufrieron este ataque por parte de desconocidos en esta ruta que ya les estábamos mencionando. De inmediato, el periodista, Iván Núñez, junto con el camarógrafo que lo acompañaba, fueron trasladados hasta el hospital de Cañete. Ahí fueron evaluados ambos por las lesiones que mantenían luego de este ataque cruel, violento, por parte de desconocidos, un ataque armado. Pero luego, por la gravedad de las lesiones, se decidió desde el hospital de Cañete que el camarógrafo principalmente debía ser trasladado hasta el hospital de Curanilagüe, que es un hospital de alta complejidad que está también ubicado en la provincia de Arauco cerca de unos 45 minutos de ese lugar para que luego pudiera ser evaluado de mejor forma. Sin embargo, por esta gravedad de lesiones que mantenía, fue llevado hasta Concepción. A eso de las 2 de la mañana aproximadamente, llegaron ambos hasta el Hospital Clínico del Sur de Concepción para continuar entonces con la evaluación oftalmológica y también con otro tipo de chequeos médicos para comprobar bien su estado de salud. ¿Qué es lo que les podemos confirmar al momento? Que el camarógrafo está actualmente con una lesión ocular que tiene compromiso visual, afortunadamente está fuera de peligro y durante la noche, durante toda esta madrugada desde que llegó al Hospital Clínico del Sur de Concepción, se mantuvo en evaluación por parte de profesionales de la salud. Así mismo para comenzar entonces este proceso ya de decidir qué es lo que se hará finalmente para tratar estas lesiones, esta lesión ocular que tuvo el camarógrafo de Televisión Nacional. Y ahí es donde se mantienen hasta el momento el gobierno. Anoche, durante la madrugada, nos entregó detalles acerca del estado de salud y también de la dinámica en la cual ocurrieron los hechos que terminaron en este ataque al equipo de prensa de Televisión Nacional. ¿Qué les parece si pasamos a revisar las declaraciones de la Intendencia y también del equipo médico del Hospital Clínico del Sur? Nosotros en primera instancia le hicimos un chequeo imaginológico, lo llevamos a escáner para descartar lesiones de carácter de riesgo vital, lesiones pulmonares o intracederales de relevancia. Entonces bajo eso podemos decir que el paciente en este momento se encuentra estable, tranquilo, pero va a quedar en vigilancia el IPC, digamos, por lo menos en las primeras 24 o 48 horas. En base a antecedentes preliminares podemos señalar que hoy a las 20 y 45 horas, en el sector San Ramón, comuna de Tirúa, sujetos desconocidos dispararon a un vehículo donde se desplazaba un equipo de TVN, entre ellos el periodista Iván Núñez, resultando uno de los tripulantes heridos siendo trasladados hasta el hospital local de Cañete. Por orden de la Fiscalía, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Cañete se encuentra trabajando y realizando las diligencias en el sitio de suceso que corresponde. Este ataque del que estamos hablando hoy día, que han sufrido estos periodistas, está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, ellos son los que han quedado encargados de esta tarea. En cuanto tengamos esa información, por supuesto la vamos a comunicar, pero obviamente que vamos a condenar estos hechos con toda nuestra fuerza. Claro, aquí estaban las declaraciones de la Intendencia Regional del Bío Bío respecto a este hecho, este ataque al equipo de prensa de Televisión Nacional de Chile. A eso ya de las 10 y media de la mañana tendremos nuevos detalles acerca del estado de salud de nuestros compañeros tras este cobarde ataque en la provincia de Arauco. Javier Lubell, con toda la información, muchas gracias Javier, estamos en contacto durante todo el día para ir actualizando este hecho. Gracias nuevamente, que estén muy bien.